Ok, ya Ok, ya voy Hey, hey, bienvenidos otra vez a la Lower Bracket de esta Kitsikop Mi nombre es Vive Capitalismo y como siempre me acompaña Hermo de Tim Kitsal ¿Cómo andas, Hermo? Bien aquí, con la esperanza de que sea un buen juego, ¿no? Nos suspendieron uno, pero tenemos este Y ojalá sea un buen juego Ese match de la Lower Bracket será entre Pre-Hispanic Gaming y SSG Que me parece que son Spartans of Sasha Gray, ¿no? Y vamos a ver qué tan buenos son estos dos teams A ver si pueden alcanzar la Upper Bracket Y a ver si pueden competir para llegar a la final Y ganarse esas Rams de Kingston que estamos dando como premio Pero ya volviendo al draft Los primeros dos Vans, parece que estos Vans son como de hace unos 3 o 4 meses, ¿no? Bueno, tal vez desde antes, desde antes del parche donde nerfearon un poco a la Phantom Lancer Es Keeper of the Light y Phantom Lancer, ¿no? Este Cheesy Combo que ayuda a Phantom Lancer A tener ese Early Gaming que tanto le cuesta, ¿no? Con ese Chakra Magic y con Relocate Perdón, Relocate Call Y por parte de Pre-Hispanic Gaming Banean a Bar Rider y a Nix Asin No me sorprende ninguno de esos Vans Bastante comunes en cualquier escena de cualquier país Bar Rider excelente iniciación Excelente laner Y Nix Asin un support Que es francamente irritante jugar contra él No siempre tienes que traer sentries Siempre tienes que estar cuidándote de ese caparazón Y obviamente los supports se mueren solamente con el Vendetta y con el Mana Burn Y ya pasando a los Peaks Visage y Sven Esto, no sé qué pone esto, Hermo Pero me huele muchísimo a Tren Agresiva, ¿no? Tiene todo el potencial con Visage, con Soul Assumption Y ese Sven que es una especie de tanque en la línea Y buena iniciación con el Storm Hammer, ¿no? Sí, así parece que van a ir a Tren Agresiva Aunque... Este... Bueno, yo nunca he visto que ejecuten muchas Tren Agresivas O a lo mejor hoy se sienten confiados Entonces vamos a ver, ¿no? Porque también puede ser peligroso lanzar una Tren Agresiva contra Shadow Demon Como también le puede beneficiar un poco a Visage Sí, de hecho Lo que me preocupa de Visage y Sven Es que son héroes que necesitan muchísima mana Un Storm Hammer a nivel 1 de Sven Y está sin mana Ya no puede tirar un segundo Storm Hammer Y Visage es un caso similar El Soul Assumption a pesar de que es muy spameable Tiene 4 segundos de cult solamente A nivel 1 cuesta 175 de mana 170 por un Entonces... Visage no es de los mejores mana pool en el primer nivel Entonces vamos a ver si lo combinan con una Crystal Maiden Que creo que le vendría bien a esa agresión Y esa Arcane Ora pues podría alimentar, ¿no? Esos mana intensive heroes como Sven y Visage Y por parte de Pre-Spanic Gaming De entrada bien defensivos, ¿no? Windrunner con ese Windrun Puede escapar no solamente de Sven Sino de Visage y sus familiares Que parece que no Pero hacen muchísimo daño a esos pájaros Y Shadow Demon naturaleza defensiva con el disruption Y obviamente Demonic Purge Para detener a Sven una vez que tenga semuneada la magia Y rápidamente los Vans Por parte de Sasha Gray No, Spartans o Sasha Gray Storm Spirit y Lina No quieren ese combo con Shadow Demon Y por parte de Pre-Spanic Gaming Obsidian, Destroyer y Nikes Y mira, Yakiro creo que también Combina muy bien en esa trilina agresiva Mucho rango por ese Yakiro Y decente stun en Icepad En los primeros niveles No es tanto la duración Pero puede agarrar a dos o tres héroes, ¿no? Además de que Dual Red Es un excelente slow Y que puede combinar muy bien con esos dos héroes Lo que me gusta de Yakiro Es que si Shadow Demon Pues es un disruption defensivo Yakiro le puede dar el Icepad O sea, puede ser el follow para Yakiro O incluso para Sven, dependiendo Hero Copter Supongo que lo van a hacer como Farmer En su trilina defensiva Yakiro Copter Mi nombre es Vivi Capitalismo Y como siempre Después de ese nerf que vimos en Flag Cannon Aumentándole 10 segundos de cooldown A cada vez que utilices Flag Cannon Lo veo cada vez más débil en la línea Porque es verdad que su Rocket Barrage Hace muchísimo daño a un solo target Pero recordemos que van a estar Contra tres héroes en esa trilina Si es que deciden ir ofensivo, claro Y no sé si va a ser suficiente Con Shadow Demon Recordemos que Hero Copter También tiene poco rango Entonces No va a ser tan fácil Que haga el contest de las hits Entonces Me gustaría ver Otro soporte defensivo Ya sea ¿Qué te parece Rubik? No sé Algo de naturaleza De un stun extraño Para que Mantengan a salvo a Hero Copter Vamos a ver con que deciden ir Su cuarto pick Spartans o Sasha Gray Weaver Weaver Si deciden mandarlo Como solo safe lane Me parece una Excelente opción Ya que Weaver es de los mejores Uno versus uno En el juego Hay muy pocos Que yo siento que pueden Contra ella Con ese Jaminate attack Y obviamente el Shukuchi ¿No? Shukuchi Darkseer siento que es Bueno en contra de Weaver Vamos a ver ¿Quién crees que vaya Off lane? Porque en un En primer momento Pensé que Windrunner Iba a tomar su posición De off lane Pero ahora con Darkseer ¿Crees que manden a Windrunner Como soporte? Este Yo creo que Si Aunque todavía lo podrían poner Mid ¿No crees? Aunque Cuando era Windrunner De support Contra Sven, Yakiro y Visage Creo que les va a hacer Falta otra cosa Entonces Creo que podrían cambiarlo A Windrunner Mid Y Jairo Copter Pod con Shadow Demon O a lo mejor van Super super greedy Y Windrunner La mandan a Heartlane Darkseer En realidad A mi Windrunner Yo siento que es un héroe Que muy poca gente Valora en esa Mid position Tiene excelente ataque Daño base Y animación de ataque Ese power shot Es extremadamente Spameable Y con eso puede Controlar las runas Y además es difícil De gankear Gracias a ese Windrun Como support Me gusta Pero es ir también Un poco Codiciosos En cuanto a niveles Porque Windrunner Es uno Quieres tener Tu shackles Quieres tener Tu power shot Y unos 2 o 3 puntos Mínimo En Windrunner La ventaja De support Es que puede Jarrasear muy bien Y es difícil Que le den focus Pero defensivamente Hablando No tiene nada Es decir El shackles Nivel 1 Solamente dura 1.5 segundos Y es difícil Que lo Bueno Supongo que si Es experimentado Puede Atener muchos shackles Pero no es Precisamente El stun Más confiable Del juego Y eso es lo que necesitas Para detener Una trilane agresiva Y defender Otro helicóptero Tal vez si me gustaría Verlo en mid position Que dominara La línea rápidamente Y pudiera hacer Esas rotaciones Tal vez con una Haze run O con un double damage Y poder ayudar A su trilane Pero vamos a ver Cuáles son los últimos Picks Los últimos Bams Fueron Kunkka Y Kunkka Obviamente Para Shadow Demon Para que no Tenga ese combo Además de que Es excelente Junto con Darkseer Y tendrían Un excelente Crado control Con Ghost Ship Y con Torrent Y por último Queen of Pain Lo banean No quieren tener Ya esa fuerza En mid game Que si tuviera A Queen of Pain Sería Extremadamente Peligrosísimo El mid game De Spartans O Sasha Grey Que aún así Lo sigue haciendo Con ese puck Me gusta mucho Este 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 pick De puck En mid lane Porque tiene ese Crado control Que Sven Necesita Sven es un héroe Que no es muy móvil Entonces Le puedes dar Joke muy fácil Va a tener Demonic push encima Darkseer le va a dar Surge Y Dragon Knight ¿Crees que este Dragon Knight Sea mid lane? Y como lo dijiste Tal vez vayan Duel lane con Shadow Demon Darkseer en Jungla DK mid Y Windrunner Solo top ¿No? Pues Si van Si van En trilane agresiva Al equipo De CSG Me gustaría Que Darkseer Jugara Pero en la Jungla Contraria Y Windrunner Este En halay Si si quieren Ir tan Gridis Y Respecto A DK Pues Tendré que irme Creo que Forzosamente Porque si lo ponen En la trilane Creo que No va a poder Hacer nada Si de hecho Con melee Y sin El mana pool Es un héroe Muy tonto ¿No? Porque carece De inteligencia Es decir Solamente Tiene un Breathe Fire Y se queda Sin mana Entonces Supongo que Es de naturaleza Defensiva También con su Dragon Blood Pero Esa regeneración Pasiva No le va a servir De mucho En contra De burst damage Que te puede ofrecer Visage En una trilane Y si Mira Como lo vemos Va directamente A mid lane Un poco De stats En strength Para Supongo que Last hit Muchos jugadores Prefieren ir Tres ramitas Un tango Para esa Botella rápida Pero supongo Que también Guardando Trescientos De oro Va a ser Una botella Relativamente Rápida ¿No? Pero bueno ¿Qué te parece Si presentamos A los A los jugadores Por parte De pre-hispanic Gaming El capitán Neo Va a estar usando A ese Dragonite En mid Por Dark Bladdy Va a estar usando A Windrunner Supongo que En offlane El standing Va a ser Miao Jugando Al carry Herocopter Dan Yelt A Darkseer En la jungla Y por último A Nubi Monster Con ese Shadow Demon Bueno Y por parte De Perdón Por parte De 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 Bueno Por parte De Spartans Osasha Grey Osasha Grey Jin Va a estar Utilizando A Visash Kiron Al Farmer Sven V Va a estar Utilizando A Puck Try A Jakiro Y por último Ferry En ese Weaver Y miren Bueno Creo que Esta es Bueno Hubiera Preferido Que el equipo De Sasha Grey Corriera Una Tresna Agresiva Aprovechando Del line Up Tan greedy Que 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 En papel Parecía Tener Pre-Hispanic Gaming Deciden ir Tresna Defensiva Obviamente Le van a dar Totalmente El shutdown A Windrunner Pero Hero Va a tener Free farm Y le van a dar La oportunidad A que Darkshear Tenga niveles Y farm Gratis En la En la Jungla ¿No crees? Si creo que Deberían De mandar La agresiva No se porque Decidieron mandar La defensiva A lo mejor No estaban Tan confiados Lo que si es que Windrun Shaolin No creo que Pueda Contra Weaver Yo creo que Se debería Dedicar A los pulls Y ganar También Sus niveles Y arriba Windrunner Yo creo que La va a pasar Bastante mal Entonces Creo que Se debería De ir a Puller Y Minit Pues Es un clásico Puck Contra DK Lo estamos Viendo mucho Últimamente No se Siento que DK Podría estar Farmeando Bien Y todo En esa Línea Aunque Pues Quizá Muchos Pierden Digo La línea Esa De DK Versus Puck Bueno DK Yo siento Que Obviamente La ventaja La tiene Puck Solamente Por el Hecho De ese Rango Tener Doble Nook Puede Alcanzar Las Runas Mucho Más Fácil Pero Veo Muy Difícil Que Pueda Matar Por Ejemplo A DK Y DK Va a Tener Los Niveles Que Realmente Lo Que Quieres Al En Breathe Fire No No Si Esta Es Una Nueva Táctica Que Copio De City Y De Vichy Gaming O Que Pasa No Pero Poco Ortodoxo Digámoslo Bueno Es Que Generalmente Quieres Tener Tu Cuidado Con Ese Currier Si Puck Se Pone Vivo Tener El Currier Ese Es Un Gravísimo Error De Ese Myth Lanner Dando Es Casi Como Darle Una Torre Gratis A Todo Tu Team Y Recordemos Que Dickey Es Sus Héroes Que Se Vale Del Spam De Su Nook Y Del Water Crow Para Poder Linear Y Con Esto Deja Total Mente En Desventaja A Su Team Por Un Poco Tal Vez Estaba Distraído Pero Vi El Mid Lanner De De Sasha Grey Muy Atento A Aquí Lo que veo Así Como De Ganancia Para Equipo De RPG Es Que Pues Tienen A Dark She Farm Aunque Windrunner Es Level 1 Y No En Cuotan La F Tener Es Pero Hay que Tener Cuidado Porque Habrá Una Rotación En Los Derecho De Su Línea Para Evitar Ese Tipo De Rotaciones Pero A Si Creo Que Es Una Buena Oportunidad Porque Dragonite Podría Ser Muy Tanque En Cuestión De Armadura Pero Es Muy Susceptible A Ese Daño Mágico Parece Que Va Ver La Rotación También El Stunt Para Puck Pero No Creo Que Tengan Suficientemente Daño Obviamente Shao Demon va Intentar el Disruption Pero No Lo Conecta Y Sin Ese Breathe Fire No Entiendo Cómo Piensan Matar A Ese Puck Obviamente Un poco Positivo En Las Líneas Aunque Windrunner Está Sufriendo Arriba Y Fierce Blood Por Part De Les Decía Ese Sol Assumption Es Extremadamente Efectivo En Darle Burst A Un A Un A Wynnrunner Tiene Que Ser Más Paciente Y Tratar De Pulear Algunos Ancients Y Pues Solamente Acudir A La Torre Cuando Los Crips Están Puchados No Tiene Por qué Andar Ahí Vagando Es Muy Complicado Contra Visage Sve O sea Mucho Stur Y Mucho Follow Entonces No Creo Que Pueda Hacer Nada Ahí Se De Derotar Ancients Y Regresar Nada Más Cuando Uno En El Juego Y Lo Dejas Sola Con Tu Unico Carry Prácticamente Con Tu Hard Carry Giro Y Ahí Se Come Un Poco De Rocket Barrage Y Es Lo Obliga A Ir Back Pero Yo Siento Que Esto Es Una Decisión Equivocada Porque Insisto Puck Va A Ser Muy Difícil Que Weaver Hace Poco Entonces No Se No Me Gusta Es Ediciones Además Weaver Ya Es Nivel 5 Y Si Vemos Por Ejemplo A Windrunner Es Nivel 3 Y Obviamente Ya Dio First Blood Entonces Además También Se Está Quedando Sin Niveles Apenas Nivel 2 Y Si Comparamos Por Ejemplo Con Con Jakiro Es Nivel 3 Y Medio Y Sigue Haciendo Pulse Entonces Después De Este Pulse Tal vez Alcance Nivel 4 O Este Punto De Nivel 4 Y Los Supports Underlevel En Contra De Weaver Es Totalmente Un Suicidio Entonces Tienen Que Irse A Pulear O Ese Charlymon En mi Opinión Yo creo Que Debería Estar Haciendo Algunos Stacks En Sus Bunga Para Que El Darkseer Lo Lo Arme Y Estar Pegado En Al Dive Seed Cuando Lo Haga Para Tener Esos Niveles Que Le Falta No Estar Parado Ahí Esperando Hacer Nada Porque Aparte Le Está Quitando Como Dice Los Niveles Al De Mid Y No Tengo No Dicho Le Estar Subiendo Al Stun Entonces Pues Algo Complicado El Stun La Razón Por La Que Es Extraño Que Lo Maxen Es Porque No Es De Los Mejores Skills En Si Osea No Escala También En Cuanto A Subes Es Es decir El Stun A Nivel 1 Dura 2.5 Segundos Que Es Extremadamente Largo Para Un Un Estun Nivel 1 Y Solamente Aumenta 0.5 0.25 Segundos Cada Vez Que Lo Subes Entonces Por Eso Mucha Prefiere Dejarlo Incluso A veces En Un Solo Nivel Y Subir Stats Ya Depende De La Preferencia Pero En La Línea Realmente No Tienes Posibilidades Como De Matar A Puck Como Para Que Puedas Maxearlo Entonces Una Decisión Extraña En El Gang Creo Que Lo Hacen Pero Tiene Una Headrun Vamos A ver Intenta Hacer Tira Todo Dragon Pero No Tiene Suficiente Daño Ese Disruption Más Suficiente Estuvo Muy Bueno El Dream Coden 2 Pero ¿Dónde Están Los Soports Wow Tactical Pause ¿Dónde Está Merlini? Y Vamos A ver Si es Suficiente En Este Momento Puck Está Haciendo El Lord Y Está Obviamente En Faceship Vamos A ver Si se alcanza a matar A morir O a salvar Alcanza el Face Pero La copia Va a ser Tiene Dos Stacks De Boyzone Y Aún Así Se Muere No Entiendo Yo Vi Haciendo La Rotación Pero No Sé Por Qué Por No Fueron A Ayudar A Submit Cuando Vieron Que Le Hacen La Inición Porque Duraron Mucho Tiempo O O sea El Stun De Decay Hizo Un Face Shift Además La Disruption También Dura Dos Segundos Y Aún Así No Respondieron A Tiempo ¿Qué Me vas a Decir Disculpa? Ah Que No Que El Support El Shalding Hizo Un Disruption Perfecto Para Que No Su Me Uso Mucho Ahí Viene Por El De Abajo Uy Ten Cuidado Sukushi No Conecta Parece Que Se Va Largo Pero Viste Está Ahí También Todo Perú Le Cae A Pesar De Que Va A Ser Un Kill Clave Aunque Vamos A Ver Si Tiene Algo Que Decir Con Ese Cooldown Ud Estuvo A Punto De Morir Weaver Ya Utiliza Su Time Lapse Para Para Recuperar Su HP A Pesar De Que Es Un Kill Que Necesitan Los Gangs De Cuatro Personas Aunque Suene Tonto Pierdes Experiencia Y Pierdes Oro Al Acer Gang De Tantas Personas Sobre Todo En Nuestros Primeros Niveles Si Vemos Heracruiter Ya Está A Punto De Dar Respawn Siento Que Debería Solamente Rotarse Los Upwards O El De Mid No Todos Porque Si Es Una Pérdida Sobre Todo Para El Mid Que No Está En Solina Farmeando Ni Ten Experiencia Y Parece Que La Respuesta Bastante Tardía Y Extraña Así Otra Cosa Que Te voy A Aparte De Que Perdí Una Experiencia Y Eso Windrunner Estuvo Ahí En La Línea En Mucho Tiempo Y Ya Es Nivel 5 Pero Ahorita Creo Que Le van A Llegar No Ya No Entonces También Ganó Los Niveles Que Estaba Perdiendo Ya Los Recuperó Y Ahora Ya Es Más Nivel Que Visage Y Más Nivel Que Ya Quiero Nada Más En Estas Dos Rotaciones Que Hay Tres Versus Tres La Línea De Mid Por Parte De Prespanic Gaming Está Totalmente Abandonada Me Hubiera Gustado Que Dark Sheer Dejara Esa Jungla Y Se Rotara A Mid Para Que Esa Experiencia De Mid No Se Perdiera Y No Tuviera Free Farm Pug No Que Recordemos Que Pug Si Tiene Una Laga Temprana Pude Hacer Un Caos Tal Del Mid Sobre En Los Items Vemos Que Sven No Decide Ir Por Su Ulti También Algo Interesante Pero Supongo Que Si Solo Va A Farmear No Hay Por Que Subir Su Ultimate Tal Esa La Lógica Detrás De Esa Desición Y Va Por Midas Yo Pienso Que Si Tiene Free Farm No Tiene Nada De Que Escucho También El Call Down Hero Copter Ya Ya Se Acaba De Morir Dragon Me Parece Que Los Dos Supports Y Puck Lograron El Kill Y Otro Solo Assumption Solo Para El Harass Y Otro Buen Gang Este Si Creo Que Fue Un Buen Gang Por Parte De Niantic Gaming Que Solamente Se Uy Y Puck Encuentra Un Solo Kill Con La Headphone En Hero Copter Si Que Los Dos Carries De Pre Hispanic Gaming Pues Murieron En Este Enfrontamiento Si Yo creo que Chiron No tiene porqué Verrotado No tiene porqué Ver TPD Ahí Más bien A Shadow Dime Que Tiene que Verlo Hecho Porque Ni Lo Salvó Y Aparte Se Murió Si Además Hero Copter Cada vez Que Se Aleja De Su Línea Este Prendiendo Muchisimo Farm Muchisimo Farm Y No No Han Sackeado Anshin O Algo Así Como Para Que Se Pueda Recuperar En Midgame En Farm Hero Y Obviamente Con Ya Dos Muertes En Su Score Pues Tiene que Tener Cuidado Cuando Ya Ben Decida Salir De La Línea Cuando Puck Ya Tenga Su Blink Dagger Entonces Va Ser Un Poco Peligroso Supongo Que La Opción Natural En Este Juego Dime Bueno La Opción Natural Para Hero Es Ir VKB Directamente Pero Parece Que Va Ir Por Django Si Tiene Un Abracer En Su Stage Vamos A Decir Que Decid Pero Siento Que Es Si O Si VKB Para Hero Solamente Tendría Que Cuidarse Un Poco De Los Radclicks De Sven Y De Weaver Pero Weaver Los Primeros Niveles No Hace Tanto Daño Como Para Serse Preocupando Tanto Por Ella Pero Sven Con Ese God Strength Puede Puede Matarlo Rápidamente Entonces Tiene Que Cuidarse Todos Sus Discibles Que Hay De Storm Hammer Dream Call De Puck Obviamente Todos Los Nukes De Visage Y Hiro Perdón Yakiro Que Es Una Máquina De AOE Si 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 También Recordando Que Lesben Trae Maidas Entonces Pues Si Ya Está Superando Un Poco Monetariamente De Los Demás Y Darkseer Que Bueno Supongo Que La Pipa Si Está Buena En Contra Yakiro De Puck Y Eso Pero Creo Que A 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 Tener En Contra Yo Sobre Todo Si No Van A Ir BKB Como Primer Item No Así Como Hero Por Ejemplo Si No Tienen Ese Mecha No Entiendo Como Piensan Sobrevivir Además De Que Los Cinco Extra De Armadura En Contra De Sven Y En Contra De Weaver Pueden Ser Bastante Bueno No Osea Armadura Gratis Para Todo Tien Supongo En Cuestión Del Late Game ¿Quién Crees Que Tenga La Ventaja Yo Pienso Que Hero Y Decay En Papel Tienen Mejor Late Game Que Sven Y Weaver Pero Están Muriendo No Están Teniendo El Farm Que Están Deseando Supongo Y No Se Si Puedan Aguantar El Mid Game Que Les Puedo Ofrecer El Sopor De Del Equipo De Sasha Grey Spartans ¿No? Yo creo Que Este Están Desesperando Un poco Y No sé De repente Quieren hacer Kits Medio Tontas Aunque Pues Recordemos Que En la Kitsi Cup Pues Todo Puedo Pasar ¿Verdad? No Me gustaría Ver Que Que Tengan Los Siguientes Cinco Minutos Creo Yo Me gustaría Ver Ver Que 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 Ya Tumbaran La Torre De Top El Equipo De Dire Siento Que Ya Está Estorbando Para Hacer Las Rotaciones Y Podrían Aprovechar Ese Tipo De Bueno Ese Oro Que Podrían Recibir Los Soports También Parece Que El Equipo De A De Prespanic Gaming Se Ha Decidido Por Pusher La Torre De O Ya Está Muy Poco Con Baja Vida No Creo Que Si Mata Dragonite Dream Con En Cuatro No Hay Follow La Pipa Está Haciendo Muchísimo Trabajo Y Aquí No Haciendo Absolutamente Nada En Es Terrupción Ofensiva Perdón En Contra De Weaver Y Este Rocket Barrage Hace Totalmente Mantequilla A Weaver Pudo Haber Sido Un Buen Enfrutamiento Para El Equipo De Spartans Of Sasha Gray Pero Creo Que Bastante Tardío La Tal vez Deberán Me han dejado Caer La Pipa Si Les ayudó Bastante Si Si Porque Yakiro Al final No hizo Nada A pesar De Que La Pipa La Popeó Un Poco Tarde Pero Fue Suficiente Para Que Yakiro Fuera Absolutamente Fuera Solo Un Ice Path Un Stun Ahí Casual Pero Que Al final No Completó Nada Y Murieron Bueno Murió Uno De Sus Héroes Clave Weaver También Siento Que No Pueden Estar Escogiendo Batallas Así Cuando Puck Todavía No Tiene Su Daga Es Que Es Muy Difícil Para Puck Iniciar Y Tirar Un Buen Dream Coil A pesar De Que Agarro A 4 Fue Muy Tarde Sin La Es Para Que Él Pueda Iniciar Dar El Setup Con Dream Coil Y Con Y Con Silence Para Que Yakiro Y Weaver Puedan Hacer Solamente El Clean Up Y Sven Sigue Farmeando Supongo Que Va a Esperar A Que Tenga El BKB Que Ya Lo Tiene En El Stash Y Ya Con Eso Va a Empezar A Unirse A Unirse Unirse A Aunque Tiene Aunque Tiene Su Gold Strength En Solamente Nivel 1 Supongo Que Un Creep Más Y Sería Nivel 12 Para Que Lo Empece Subir Que Es Bastante Relevante Porque Es La Principal Fuente De Daño De Sven Entonces Weaver Parece Que Va a Ir Por Una Lincoln Sphere Con Suring Of Hell Supongo Que Es Una Buena Opción En Contra Sobre Todo Del Stone De Dragon Knight De Dragon Tail Que Es Un Stone De Larga Duración De Casting Instantáneo Y También Shackle Shot Disruption Supongo Aunque Ir Lincoln Sphere En Contra De Hero Copter Va a Intentar Hacer Algo No Creo Que Pueda Hacerlo Contra Dark Shit Les Comentaba Ir Lincoln Sphere En Contra De Hero Copter Es Casi Tirar A La Basura Tu Dinero En Team Fights Ojo En Team Fights Porque Ese Humming Missile Aunque Sea Nivel 1 Aunque Sea El Peor Stun De Todo El Juego Pues Te Quita Instantáneamente Tu Lincoln Sphere Entonces Ya Puede Entrar Dragon Knight Con Surge Y Darte Dragon Tail Y Ya Empezar A Hacer DPS Encima De Ti Me Hubiera Gustado Tal Vez Ver Algo De BKV Supongo Que La Lincoln Sphere Es Buena Para Evitar Los Gangs Para Hacer Algo De Split Push Pero Siento Que Ella También Está Un Poco De BKV Para Todos Los Disables Y Sobre Todo El Wall Y El Iron Shell Que Duele Mucho En Team Fancy Vamos A ver Parece Que Hay Una Relación Cuatro Héroes No Perdón Dos Héroes De Los Dos Of Bords De Sasha Gray Y Con Los Familiars Vamos A ver Si Pueden Si Pueden Tumbar A Esta Torre Aunque Creo Que Les Van A Hacer Trade En Mid Y Aún Así No Van A Poder Tumbar Esa Torre Porque Weaver No Es Precisamente El Mejor Pusher Sobre Todo Si No Tiene Ringo Basilius O Daquila Y Dragon Es De Los Mejores Pusher Si Es Que Decide Utilizar Su Ultimate Claro Pero Aún Así Veo Difícil Que Vamos A ver Hay Un TP De Weaver Bastante Ofensivo En Medio De Todos Este Dragon Está Está Haciendo Muchisimo Daño Entra Pug Ahora Si Muy Buen Dream Con En Contra De Tres Hay Un Shack Disruption Defensivo Dragon Está A Punto De Morir El Macro Fire Está Peleando Debajo De La Pipa Ya No Puede Resistir Más El Wall Un Poco Cuestionable Es Ben Por fin Llega La Fiesta Gyrocopter Está A punto De Caer Y Parece Que Se No Alcancé A Ver Lo Siento No La Destruyó Exactamente De hecho Creo Que Darkseer Tiene Que Tener La Pipa Ya Activada Antes De Que Les Inicien Eso Les haría Bastante Ayudar No Que La Pique Ya Cuando Tocí En La Mitad De Vida Exactamente Porque No Si Vieron Ustedes Pero Entró Pug Tiró Su Su Combo Y Después De Eso Darkseer Inició Bueno Tiró La Pipa Entonces Obviamente Ya había Terado Su Combo Y Es Por Eso Que Girocopter Murió Y Dragonite También Murió Porque Ya Tenían La Mitad De La Vida Cuando La Team Fire Empezó Entonces Por Muy Tanque Que Este Decay No Puede Contra Todos Si La Pipa No Está Activa A Tiempo Generalmente Los Equipos Tratan De Hacerla Cuando Ellos Creen Que Va Antes De Que Inicie La Team Fire No Así Cuando Están Haciendo El Push Para Esos Pequeños Segundos Que Dura La Pipa No Puedan Iniciar Porque Son Menos 400 De Daño Que Ya No Vas A Hacer Entonces Se La Iniciar Ya Le Dieron 4000 Más A Los CSG Y 1500 Y Dinero Entonces Es un poco De Diferencia Ese Team Fe Y Pues Si Hay Que Hacer La Pipa Antes Para Que Cuando Entra El Equipo Si Es Que Entra Pues No Le Entre Daño Y Si No Entra Pues Que Mejor No Nada Más Entras Tomas La Torre Y Te Das Back Y Vas Por No Y Pug Está A Punto De Tener Su Uy Va Es El Solo Que Es Un Poco Gritty Por Parte De Pug Creo Pero Hay Un Follow El Ice Pad No Conecta Extrañamente Pero Ahora Si Van A Hacer Cleop Visage Está Haciendo Con Los Familias Muchisimo Daño Y Parecía Un Poco Aunque Me Estaban Una Spike Gigante El Recuperé Parecía Un Poco Los Familiares De Visage Es Como Tener Otro Héroe En Tu Team No Crees Bueno Mientras Tengan El Daño Arriba Entonces Buen Pickoff Contra De Pre Hispanic Gaming Y Pug Ya Tiene Su Daga Esto Va A Ser Aún Más Peligroso Para El Equipo De Pre Hispanic Gamer Sven No Solamente Tiene Midas VKB Ya Tiene Mask Of Madness Mask Of Madness Es de esos Ítems Que es De Doble Filo Pero Es Casi Como Tener Una Van Rip En Cuestión De Deficiencia En Cuanto Al Tiene 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 Esa Daga Se La Van A Pensar Dos Veces Para Entrar Otra Vez Y Dickey Hace La Rotación En Top Para Que El Un sube su ultimate a nivel 2. Anteriormente era costumbre no subirle el nivel 2 a Dragonite porque no te daba ese efecto poison en las torres, el nivel 2 de Dragonite, pero hubo un parche donde se corrigió eso y ahora el nivel 11, es decir, el nivel 2 de Elder Dragon de Dragonite también te da ese corrosive breath para las torres. Entonces no entiendo por qué no subirlo, porque está bastante bueno el ultimate en nivel 2 de Dragonite, ese splash damage está bueno para las teamfights, sobre todo héroes que tienden a juntarse mucho como Puck que está en medio de la pelea para iniciar, Sven también es bueno contra él y Visage con sus familiares que el splash también los va a afectar, no crece. Bastante interesante o cuestionable diría yo, el skill beetle de Dragonite, 3, 3, 3. Sí, como que es por estilo invoked, ¿no? Esos de que le suben 2 al Quagos al Waves, 2 al Israel, entonces ni una ni otra. Wow, este Sven está extremadamente farmeado. Me gustaría ver que ya funcionara a las peleas de una vez, porque ya es nivel 17, Mask of Madness, Armlet of Mordigan, o Mordilla, no sé cómo se pronuncia exactamente, Blacking Bar, y todavía Midas Threads. Entonces, en este momento está siendo un DP, es increíble, es el, supongo que es el lebre que más nivel tiene en el juego. Así es, nivel 17. Ahorita, de dos golpes puede matar fácilmente a Windrunner o a Shadow Demon, que tiene muy poca armadura, entonces no sé por qué sigue. Bueno, supongo que está intentando llegar a Leakin, pero creo que en este momento es cuando más fuerte va a estar en comparación a los héroes en el nivel. O tal vez intentar un Roshan o un push más, más agresivo, ¿no? Esa, esa torre Tier 1 de Midlane, siento que ya está estorbando para el equipo de Diver. Pero parece que están contentos farmeando, sienten que tienen la ventaja, van a, tal vez esperar a Link in Sphere por parte de Weaver, que solamente le hace falta la receta, algo así como, como 700 de oro, más o menos. Oye, Jairo no trae nada, ¿verdad? A pesar de que fuese Blaine. Ya lo supera por mucho Darkseed, lo está superando DK y Windrunner viene muy cerca de él, ¿no? Entonces no trae nada, nada, absolutamente nada. Creo que ese puede ser un factor en la siguiente teamfight. Yo siento que Jairo es un héroe que sí debe participar temprano en el juego, pero después de su VKB. Sin su VKB, Jairo es extremadamente frágil para el daño físico que te puede ofrecer Sven. Y obviamente, bueno, a lo que me refiero es que un stun de Sven y está muerto, Jairo, está totalmente muerto. Porque no tiene la forma de tanquear y todos esos nooks que le pueden ofrecer el reparto de support del equipo de Sasha Gray. Entonces, es verdad, se unió a las peleas, pero murió en todas. Y ya solamente le hace falta la receta, pero aún así creo que es un poco tarde. Y hay un pequeño pick-off de Shadow Demon. En ese momento Shadow Demon no puede andar solo en el mapa. Y... Pues van a dewardearle esas wards totalmente nuevas, ¿no? Y... GK por fin tiene su VKB. Y miren, aunque tenga el VKB, el VKB no ofrece precisamente el daño que necesita en ese momento el equipo de... Ah... De Pre-Hispanic Gaming, siento. Siento que le hace falta un ítem a cada carry. Ya sé a Jairo y a Dragonite, pero cuando ya tengan ese ítem, ya Sven va a traer así... Dédalos, ¿no? Entonces... Va a ser bien difícil que puedan hacer ese Season 5. Y esta torre, totalmente regalada. No pueden hacer nada para defender. Aún así, popóen el Glyph. Insisto, el Glyph solamente tienen que usarlo de manera estratégica. Ahorita este Glyph está totalmente desperdiciado por otros 5 minutos. Y esto puede significar el push de otra torre. ¡Uy! Otra... Inicia. Pug. Mala iniciación. No alcanza. Aún así, tiene... Tira el Dreamcord en dos. Vamos a ver. Dreamcord y pulpea el VKB prematuramente, creo. Pero este wall conecta a todos. Aún así, tí que se muere como con 3 golpes de Sven. Es lo que le decía la armadura no va a servir en contra de un Smenta farmeado. Es nivel 19, recordemos. Giro también va a morir a manos de Sven, supongo. Haciéndole dive a la tier 3. Ultra kill por parte de Sven. Y también, vea esa pobre Windrunner. En el trono, la mata Weaver. Y ese trade de 5 por 0. Además de una tier 2. Y creo que pueden tumbar también la tier 3 sin ningún problema, ¿no? Y así van a hacerlo. Sí tienen demasiadas ventajas a Sven. Y más todavía agarra ahorita una ventaja más fuerte con esa última pelea. Y creo que ya no tiene nada que hacer ahorita. El equipo de PG que no tiene, pues no tiene nada mejor. Más que Darkseed. Sí, Sven es de esos héroes que ha caído un poco de popularidad por el hecho de que le puedes dar kite muy fácilmente, pero de que tiene un daño increíble, eso es innegable, ¿no? Ese gold strength dándole 300, perdón, 200% de extra daño, pues... O sea, si te pega, estás muerto, ¿no? Lo difícil de Sven es llegar a pegarte. Pero con este nivel de farm y de experiencia extra, pues... ¿Qué puede hacer? Solamente Shadow Demon es el único que puede lidiar con él cuando tiene su VKB. Y no vi que le pusiera ese Purge, ¿eh? Ese Purge tiene que guardárselo exclusivamente a Sven después de que tire su... su VKB. Otra cosa es que siento que Dragon Knight se precipitó un poco. Es decir, eh... Puck ya había entrado mal, en mi opinión, porque tiró el Dreamcoil en 2, pero no había tirado... El Silent lo falló. Y aún así DK decide entrar con VKB solamente a las manos de Sven, ¿no? Entonces creo que deben de... Debieron haber esperado a la falla de ellos. Tal vez esperar o baitear el VKB de Sven, no sé. Pero creo que sí fue un poco precipitado. Y WinRunner también le van a hacer un pequeño pick-off ahí. Está haciendo el vlog a WinRunner. No alcanza con la puntita de la ice, pero vamos a ver si hace algo... WinRunner no se ha dado cuenta que... ¡Wow! ¡WinRunner! No te das cuenta que están bloqueando. Además tienes Facebook y jamás la activaste. Utiliza Dreamcoil solamente para detenerlo ahí. La Force Staff lo estronea y... Ya quiero con su ice pad cancelar el TP para escape de WinRunner. Ahí creo que un poco de misplay por parte de WinRunner. Si no estaba concentrado. Y parece que Pug ya sintiéndose totalmente confiado, ehh... Incluso haciéndole un poco de bullying, ¿no? A DK, que generalmente es extraño ver que DK lo saquen así tan rápidamente con el... Entonces... La di... Y no ha habido tantos kills, ¿eh? Solamente ha habido 17 kills en 30... en 30 minutos. Que para la Kitsikov, pues son muy pocos kills, ¿no? Ayer vimos un juego que... Algo así como ciento y algo de kills. Y... Pero totalmente dominado por parte de... De Sasha Gray. Si, la prueba de que no necesitas matarlo 60 veces para ganarlo. Exactamente. Recuerden que esto se llama Defense of the Ancients. No mata a todos los héroes que pueda y aplica peruana, ¿no? Si no... Pues tomar control de mapa, ehh... Gracias a esos kills claves. Y después abrirte camino hacia el trono. Y ya con una torre... Con unas racks menos. Ehh... No tiene nada de visión. Muy bueno el trabajo de por parte de los soportes. Vamos a ver si cae en la trampa de esa copia. ¡Dios mío! Ese es un error clásico, clásico. Si tienes smog y pasa un héroe enemigo y no se te quita el smog, es obvio que es una... Que es una copia, ¿no? Y ya el factor sorpresa se acaba... Gastan la pipa. Y la pipa está en cooldown. Entonces... Vamos a ver si pueden hacer algo después de esto. Y mira Sven que rápido hace ese... Ese Roshan, ¿no? Es posible... Y se lo da a Puck, eh. Ya se entiende ese confiado. Yo sé lo que siente Sven de no querer vender su mida. Aunque ya no tengas espacio. Pero uno nunca quiere hacer esa mida, ¿no? Vamos a ver un enfrentamiento aquí. Un... Last Ward... Ha estado... Me sorprende mucho este juego. ¡Uy! Inicia Dream Coil en dos. Vamos a ver si es suficiente. El cooldown va a conectar. No conecta absolutamente en nada. Hirocopter no está haciendo nada de daño. Ya tiene el VK. Dream... Perdón. Puck tiene el Aegis, así que es... No es muy malo hacerle focus a... Y... Vamos a ver si se alcanza muy bien. Weaver lo hace en Shadow Demon. Ya todos están en retirada, pero ya no hay suficiente control para tenerlos en su lugar. Aún así, el Aegis lo van a cambiar supongo... Supongo por un... en una torre, en una tier 2. Y Darcy comete un error... Criminal. Gasta su... su... su wall. Que en este momento es su única alternativa para defender la tier 3, ¿no? y recordemos que Sven ni siquiera estaba en esa pelea. Es decir, estaban peleando 4 vs 5 y aún así... tuvieron que dar back. No podían. Entonces esto se ve... se ve gris para... para el equipo de Pre-Hispanic Gaming. Y vamos a ver si... 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 si quieren hacer el contest de esta torre, ¿no? Vamos a ver si... sin wall tienen que hacer el Turtle como nunca en su vida. Para que esa wall... para que esos 45 segundos pasen y ya puedan tener... aunque sea un poco de... de armas en contra de ese Sven tan farmeado. Que realmente... si sacan una copia de Sven y no se... no la... no la matan a tiempo el equipo de... 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 de Sasha Gray. Les puede hacer mucho daño, ¿eh? Porque Sven... recordemos que la wall... eh... funciona de acuerdo a los stats de... perdón, las ilusiones funcionan de acuerdo a los stats de... del héroe enemigo. Y pues obviamente Sven ahorita... eh... buen... buen... eh... buen back-in hacia atrás. El cooldown no está haciendo absolutamente nada. Llega a Sven. Vamos a ver si... hacia ese clean-up. ¿Dónde está ese BKB? ¡Bopea! ¡De un solo golpe mata a Winrunner! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡De tres golpes mata a... 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 a Herocopter. Y el Splash hace que muera también Dark... eh... Dragon Knight. Segundo ultra-kill para Sven en el juego. Y por fin... GG por parte de... 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 Pre-Hispanic Gaming. Que pide en el segundo juego, ¿no? ¡Wow! Ese Sven... Derritiendo al equipo... al equipo contrario. Y pues... Eso pasa cuando dejas... Y te lleva como 10 niveles, ¿no? Por encima. Pero bueno... Sigan atentos como en unos... eh... de 5 a 7 minutos... En lo que se... se resetea el... 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 el delay que tenemos para el stream. Vamos a... a... a continuar con el cast del siguiente juego. Del juego número 2 para Pre-Hispanic Gaming. Y... Spartans of Sasha... Sasha... Y como siempre, mi nombre es BB Capitalismo. Y me acompañó Hermo de Team Ketzal. GG Well Play. Y... Y... Y...